El primer lugar encendido de Oceanishome es este pequeño lago, apuesto a que nunca habías pasado por aquí, además este lugar es un buen sitio para construir una casa, te recomiendo a que vengas a este lugar. El segundo lugar escondido es esta pequeña bahía, además encontrarás un lugar donde podrás reaparecer la lancha, un muy buen sitio para apreciar este paisaje que posee este juego. Y el tercer y último lugar es esta pequeña isla, esta isla no está marcada en el mapa, además aquí podrás encontrar mucho carbón y arena de sílice. Esto ha sido todo por hoy, gracias por ver hasta el final de este video, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!